Tendiendo puentes, un espacio de diálogo, convivencia y diversidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tendiendo puentes, donde exploraremos una de las preguntas más profundas y esenciales de nuestra existencia. ¿Qué le da sentido a nuestras vidas? Cada mañana al abrir los ojos nos enfrentamos a un nuevo día lleno de posibilidades y de desafíos. La búsqueda de sentido no solo nos moviliza, es el motor que impulsa nuestras decisiones, nuestras pasiones y, en última instancia, nuestra felicidad. Hoy abordaremos un tema que resuena especialmente en tiempos de cambio y de movilidad humana. Para muchas personas que se ven obligadas a dejar su tierra natal, esta búsqueda se convierte en un viaje de redescubrimiento. Enfrentarse a un nuevo contexto implica relaborar su historia personal y sus motivaciones, pero no están solos en este camino. La hospitalidad y el encuentro con quienes llegan a nuestras comunidades transforman no solo sus vidas, sino también la de quienes los acogen. Estos intercambios enriquecen nuestras sociedades y siembran nuevas esperanzas. Hoy, Entendiendo Puentes, tenemos la suerte de contar con Julio Villavicencio, director del Servicio Jesuita a Migrantes en Argentina y Uruguay. Julio compartirá con nosotros su experiencia y la labor fundamental que realiza esta institución, siendo testigos de esa búsqueda incesante de sentido en la vida de tantas personas y familias que acompañan. Nos preparamos para un diálogo profundo y conmovedor que nos recordará la importancia de la empatía, de la comunidad, de la compasión y, sobre todo, del poder transformador de la hospitalidad. Comencemos. Buenos días, Julio. ¿Qué tal estás? Muy bien. Gracias por la invitación a esta entrevista. Mira, Julio, una de las cosas que yo creo que mucha de la gente que nos está escuchando tendrá interés es en conocer quién eres y de dónde vienes. Bueno, como dijiste, Julio Villavicencio, soy sacerdote jesuita argentino. Vengo de una provincia que se llama Mendoza, que está en el límite con Chile y es una provincia montañosa. Entonces, la montaña ha condicionado mucho mi manera de vivir, de relacionarme y que después, a lo largo de vivir en muchos y distintos lugares, siempre era año, no era no tal. Pero bueno, eso básicamente, soy también, como bien dijiste vos, que el tema de las migraciones me toca y me toca familiarmente porque yo soy descendiente tanto de familias españolas por parte paterna como de familias italianas por parte materna. Así que bueno, tú dices un poco mi historia. Muy bien, muy bien, Julio. Un poco como el Papa, ¿no? También con traíces de origen migrante y argentino, ¿no? Como vos. Sí, sí. O sea, a ver, las migraciones impactaron muchísimo a Argentina. Hay mucha diversidad, todos somos descendientes de migrantes, hay muchísimas personas que vienen de pueblos originarios. Claro que después se van mezclando, se genera una suerte de identidad criolla, pero después hay muchas, sobre todo de Buenos Aires o de las grandes ciudades donde la migración ha sido muy reciente, ha sido de 50 a 80 años atrás. Julio, desde hace ya unos cuantos años, inició un proyecto, bueno, vamos a decir que lo iniciaron los jesuitas, ¿no? En Argentina y Uruguay, un proyecto que se llama el Servicio Jesuita a Migrantes, que como otros servicios en otros países de Latinoamérica, también en INGROPA, intentan hacer una atención integral a las personas migrantes y refugiadas que se acercan, ¿no? Que se acercan a Argentina y Uruguay. ¿Nos puedes contar, Julio, cómo fueron los orígenes? ¿Por qué los jesuitas quisieron o empezaron a interesarse por el trabajo con migrantes y refugiados? Que me imagino que esto es un hito, menos que antes no se preocuparon, pero bueno, que intentaron hacerlo de una manera más institucionalizada. Y bueno, ¿cómo fue tu aporte ya al inicio? Sí, bueno, por ahí enmarcarlo en un trabajo en toda América Latina, que se viene trabajando con los jesuitas, vienen trabajando con los migrantes y refugiados hace muchos años, pero tal vez en Argentina y Uruguay, que es esta parte de América Latina más del sur, más australia, la verdad es que el trabajo se hacía mucho con población migrante periférica, de, mejor dicho, limítrofe. Entonces, muchos pueblos paraguayos, bolivianos, peruanos, que sin ser un país limítrofe también había mucho, y se trabajaba de manera, si se quiere, indirecta, a través de las parroquias, los colegios. O sea que el trabajo con personas que vienen de otros países a la Argentina, en que tienen distintas dificultades por eso, hace mucho, es una tradición que tienen hace mucho los jesuitas de Argentina y Uruguay. Pero, como bien decís, el tema de un hito ha sido que la provincia decidió armar un proyecto, institucionalizarlo, sistematizarlo, y con un objetivo bien concreto, que es poder, de alguna manera, proteger los derechos de las personas que migran y ayudarlos a su integración en Argentina o en Uruguay. Y eso empezó con una decisión del superior, de los jesuitas de esta parte de América Latina, en el año 2019, y en el contexto de la migración venezolana. Porque había tantas, tantas personas de Venezuela, y las condiciones eran muy diversas, y algunas muy, muy necesitadas, que finalmente eso nos llevó a abrir una oficina para servir a las personas migrantes, particularmente a la población venezolana. Pero la población venezolana nos fue llevando de la mano, digo yo, a mostrarnos muchas realidades que nosotros nos estábamos viendo de inmigrantes haitianos, inmigrantes africanos, inmigrantes colombianos, que estaban en situaciones realmente de muchísimas carencias humanitarias. Entonces, bueno, comenzamos con una asistencia muy básica, que era alimento, orientación legal, muy necesaria, pero muy básica. Y luego fuimos aprendiendo y organizándonos de una manera un poquito más, tal vez, profesional o quizá más, con mayor conocimiento de la situación. Y eso fue haciendo que armáramos también acompañamiento psicológico, que pudieran ayudar a las personas en la búsqueda de trabajo. También un acompañamiento pastoral que ha sido un aprendizaje, porque no todas las personas son de la misma credo o religión católica. Entonces, ¿cómo acompañar desde lo espiritual a personas que por ahí comparten otro credo? También ha sido un gran aprendizaje, por eso. Me imagino que los orígenes y los inicios nunca son fáciles, ¿no? Porque, bueno, comenzar con dinámicas nuevas, también dentro del mismo país. Un país, como tú decías anteriormente, pues también construido o no, o enriquecido, vamos a decir mejor, con muchas comunidades migrantes que por diferentes razones fueron acogidas en el país. Por ejemplo, desde la comunidad española o el pueblo español tenemos que estar tremendamente agradecidos, ¿no? Porque no solo en épocas de, por decir, de fuertes dificultades, hambruras en España, sino después de la guerra civil, pues muchas personas, o durante la guerra civil, muchas personas españolas fueron acogidas y pudieron desarrollar su vida, encontrar sentido a lo que decía Wosens, pues en Amcetina, mayormente, bueno, y me imagino que también en Uruguay. Este proyecto, el proyecto que ha ido tomando forma, me imagino que ha ido desde 2019, que se empezó a armar, y justo al poquito, a pesar de la pandemia y todo esto, ha sido un proceso, unas etapas, donde se ha ido desarrollando, tanto geográficamente, y igual nos puedes contar un poco, dónde está o dónde ofrece servicio, el servicio jesuita a migrantes, en Argentina y Uruguay, y también, bueno, pues a lo mejor en los diferentes lugares, o en los diferentes aspectos, proyectos, quizás, también con una particularidad especial, pues para que también los oyentes se hagan una idea y recorran, junto a nosotros ahora, un poco la fotografía de Arsuntida y Uruguay, junto al servicio jesuita a migrantes. Está bien. Sí, pero ahí, retomando un poco lo que decías del sentido, de cómo, de un momento, fue, por ahí, personas de España o de Europa en general, que necesitaban salir y buscar otros lugares, y, de repente, también con Venezuela es la misma, digamos, dinámica, porque fueron un pueblo que recepcionó muchísimas migraciones, en la época de la dictadura militar en Argentina, fueron muchas familias exiliadas, terminaron tanto en México como en Venezuela, y ahora les toca a ellos salir, y ahora también con la crisis económica en Argentina, a los argentinos nos ha tocado muchísimo salir también, volver hacia las familias originarias de Europa, ¿no? Entonces, esta dinámica de la migración que nos hace tener que salir, del fondo es lo que decís vos, es una búsqueda de sentido mucho más profundo, que tal vez en lo inmediato es algo económico, laboral, o incluso de protección vital, ¿no? En mi país amenazan o corre peligro mi vida y por eso salen. Pero eso es lo inmediato, pero lo que subyace es una búsqueda de consolidar un proyecto de vida con un sentido, y es ahí donde ninguno de los lugares tal vez de los que estamos necesariamente van a quedarse así siempre, ¿no? Siempre estamos en camino, en elaboración, en construcción, y por eso también la identidad de los pueblos tampoco son cristalizados, ¿no? También se van conformando y como decías vos, enriqueciéndose, y ojalá, y eso es lo que intentamos hacer en el servicio jesuita, para que la migración sea una integración que enriquezca, que pueda generar muchísima más perspectiva, que pueda desarrollar una mirada y un horizonte mucho más amplio para el pueblo que lo recibe. Y en la medida que nosotros vamos entendiendo eso así, creo que la migración se vuelve mucho, o los pueblos que reciben migración se vuelven mucho más hospitalarios, ¿no? Y en ese sentido, la Argentina tenemos, como decías con la distribución geográfica, tenemos tres oficinas en Argentina, sobre todo en las grandes ciudades, por ejemplo, Buenos Aires, después en la periferia de Buenos Aires, donde hay mucha población migrante también, y luego en Córdoba, que es otra gran ciudad de Argentina, que también hay mucha población migrante. Y luego también, como también trabajamos en Uruguay, ahí tenemos, trabajamos en Montevideo, y en Montevideo trabajamos en dos lugares. Uno que está muy cerca de la terminal de Omnibus, que también es un lugar donde llegan muchísimas personas migrantes, y la otra es cerca de la Ciudad Vieja, porque en la Ciudad Vieja es un lugar donde hay muchísimos precios económicos para habitaciones, para hoteles, entonces también es un lugar donde hay muchísima comunidad migrante. Bueno, y ahí nos distribuimos, cada oficina tiene su particularidad, por ejemplo, la oficina en Montevideo reside en muchísima comunidad cubana, que no va a existir, o sea, en Argentina no recibimos comunidad cubana, no son tantos, digamos, pero Uruguay sí, ese es un tema. Todas reciben comunidades venezolanas, porque es la gran migración ahora que está en la región, y después, por ejemplo, en Buenos Aires hay comunidades africanas, que no hay en otras partes de Argentina, y en Córdoba hay mucha comunidad boliviana, porque vienen a trabajar mucho el tema del campo, o por el estudio, porque Córdoba es una ciudad universitaria, entonces también. Bueno, y esas son las particularidades que hay. Sé que es un poco, a lo mejor, un elemento como muy anecdótico, pero me gustaría que nos cuentes un poco, porque a mí también me llamó la atención cuando hablábamos, cuando conversábamos, el hecho de ver comunidades africanas, a mesas en el aleste, de otros lugares, llenando a Buenos Aires. Cuéntanos un poco, tú que has estado además, que has dedicado parte de tu tiempo también a conocer, a estar junto a ellos, incluso investigar un poco sobre su vida, cuéntanos un poco qué motivos les trae, ¿no?, hacia Buenos Aires, por ejemplo, como se va a decir algo, de la comunidad andesa, ¿cómo llegan? ¿Qué ruta toman para llegar a Buenos Aires? ¿Y a qué se dedican? Bueno, sí, no son una migración en número muy, digamos, en comparación con otros muy grande, pero sí hacen mucha presencia, sobre todo en Buenos Aires. La comunidad andesa en particular es tal vez más pequeña que otras nacionalidades, como la senegalesa, pero de todas maneras, sí hacen su presencia, ¿no? Y ellos están ubicados, sobre todo en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, donde por ahí, su modo de vivir, de trabajar, es con la venta ambulante, que también es lo mismo que muchos hacían ya en su país de origen, en este caso, GAL. Y, bueno, trabajan en unas ferias de ventas que están al costado de la estación de tren de una ciudad que se llama San Miguel, no solo, pero te voy a contar de esta comunidad en particular, que es la que por ahí más conozco. Y entonces, ahí van desarrollando su vida. el gran tema es que ellos tienen muchísima dificultad para sacar su documentación y eso limita muchísimo el acceso a servicios, a la integración en general. Y eso es lo que trabajamos sobre todo con ellos, el tema del idioma y el tema de poder ir regularizando su situación de documentos, que es muy importante para cualquier persona. ¿Y cómo es la historia de ellos? ¿Cómo llegan a la Argentina? Bueno, muchos de ellos tienen historias muy fuertes de guerras tribales, de persecuciones políticas y entonces, básicamente, ellos toman la decisión de irse por una cuestión de que su vida corre peligro. No es algo muy proyectado, no es algo que han estudiado mucho, simplemente van al puerto cercano, encuentran un barco que a veces ellos creen que va hacia otro lugar y termina yéndose a América Latina y sobre todo van hacia Brasil porque entre Brasil y muchos países de África hay mucho comercio marítimo y entonces hay muchos barcos que van y vienen. Entonces, así es la manera en que muchos de ellos subiéndose a estos barcos de manera, como decimos nosotros, de polizonte o de sin comprar el ticket, digamos, llegan a las costas de Brasil y en las costas de Brasil ya algunos conocen, les cuentan o les asesoran de alguna manera y les muestran la ruta para llegar a Argentina. ¿Y por qué Argentina? Bueno, esto parece un poco superficial, pero muchos de ellos les interesa llegar a Argentina por el fútbol, por Messi, por Maradona, por todos esos íconos del deporte del fútbol y ellos sueñan con tener un futuro jugando al fútbol, porque a veces la mayoría son hombres, casi todos, en una edad muy joven, que es un poco también el perfil de la comunidad africana que yo he visto que va llegando a Europa también. Esa comunidad africana, semejalesa, africana, como tú dices, es una comunidad en números, pero no tan numerosa comparada con la venezolana o por otras comunidades y que tiene unas particularidades de internación, ¿no? También, por lo que decías, no todas las comunidades, aunque en teoría, todas tengan los mismos derechos y el mismo acceso a los servicios y a los recursos, vamos a decir, en el medio plazo, no todas pues tienen las mismas facilidades. Rútbol consiguen legalizar sus situaciones de una manera pues más rápida. Tengo entendido, Julio, que el gobierno argentino uruguayo no tiene así políticas migratorias como muy claras o específicas para la migración, aunque seguramente habrá algunas políticas en algunos casos, sino que intenta desde estas últimas décadas tener políticas universalistas, ¿no? de acceso a los servicios básicos de manera universal, acceso a la salud y con esa intención de que sean las puertas de acceso o las vías de integración. Todos sabemos, no lo digo en el caso de Argentina o Uruguay, pero lo sé por el caso de España, de otros países de Latinoamérica, Estados Unidos, de otros lugares, que si la integración, vamos a decir, más administrativa, jurídica, legal, de residencia, no se resuelve fácil, es difícil entrar en el mercado laboral reglado, no el informal, ¿no? Eso sabemos todos, muchas veces cómo funciona en cada lugar. Pero, ¿nos puedes contar un poco cuál es tu percepción que vivís en Argentina y Uruguay? ¿Cuáles son las oportunidades que el SJM está enfrentando en su labor y cuáles son los retos que ven también de la formación migrante? Bueno, es una pregunta bastante amplia, pero yo creo que si habré que puntualizar algunos puntos, pero que no voy a ser exhaustivo, hay muchos más, pero, a ver, yo creo que una, lo que vos decías, no hay programas específicos de trabajo en interculturalidad, en integración para la población migrante, sino lo que hay son estas normas muy generales que claramente ayudan y permiten a las personas que tengan, por ejemplo, tener acceso a la educación de manera pública y gratuita, acceso a la medicina también, y cierta posibilidad de trabajo con la documentación con la que ingresan, ya con eso pueden trabajar siempre y cuando se comprometan a que en ese proceso de tiempo puedan ir, si se van a quedar pasando de una documentación simplemente de turista, a una documentación de residencia temporal, probablemente, que es lo que va formalizando su, claro, eso si sos, si estás dentro de el acuerdo del mercado común del sur, que es una, es un acuerdo entre países de la región de Sudamérica, entonces ellos tienen, hay un acuerdo donde esto puedes hacerlo con esta documentación, con tu documentación de origen, llegas, entras, no necesitas visa, y eso te permite ir haciendo un proceso de residencia en el que ya puedes ir trabajando desde el día a día, eso ha sido muy bueno para muchas familias, claro, en Uruguay pasa lo mismo, pero como son normas tan amplias, no tienen en cuenta las limitaciones del idioma, no tienen en cuenta la discriminación por ser africano, o por ser de alguna manera de pueblos originarios, tampoco tienen en cuenta las limitaciones que tienen las mujeres solas que migran con niños, que no pueden integrarse al mercado laboral con los horarios, porque bueno, tienen que hacerse cargo del cuidado de sus hijos e hijas, bueno, hay muchos aspectos diferenciales de los cuales en el Estado absolutamente no se hace, no tiene ningún tipo de programa, y ahí es donde yo creo que es el mayor desafío que tenemos nosotros como Servicio de Resulta Migrantes y otras organizaciones que trabajan en la sociedad civil de poder dar como de alguna manera una contención, un soporte, una ayuda en ese proceso de integración que no está abordado por el Estado, y por otro lado yo creo que otro gran desafío por un lado esto, la ausencia de medidas de los gobiernos, entonces ahí estamos nosotros, pero por otro lado también que los gobiernos porque ahí está la migración, la ida y venida, que los gobiernos van sumándose a un discurso que llamamos nosotros sicuritista, digamos, en vez de brindar acceso a integración comenzar a cerrar fronteras para que no vengan las personas, para hacérselos más difíciles, y la verdad es que creo que primero considerando el contexto argentino-uruguayo y esta parte de América Latina no hay necesidad de sumarse a tal discurso porque los números son sumamente manejables, segundo que eso no ayuda para nada a justamente a favorecer la integración y la legalidad si se quiere de las dinámicas tanto laborales como de comercio, y lo que se fomenta es que crezca la informalidad y en ese sentido también muchas cosas que son ilegales, que están al margen de la ley del Estado, bueno, ese es un poco me parece a mí el desafío, hacer incidencia para decirle a los gobiernos miren, no es este el camino por lo menos no para nosotros y por otro lado también de poder ayudar a las personas que ya están aquí a hacer todo este camino de integración. Muy interesante, o sea, creo que es muy interesante y que nos ayudes a entender un poco como pasito a pasito como por círculos concéntricos también la realidad que estáis viviendo y también que les toca vivir a muchas familias que llaman a las puertas de Argentina y Uruguay sobre todo en el contexto actual. Me gustaría preguntarte ahora no tanto por, vamos a decir, por políticas, por generación, sino por personas, a la hora de encontrar sentido y sé que en estos seis años desde el nacimiento de SJM en Argentina y Uruguay seguro que habrás convivido, habrás atendido, habrás reído, habrás llorado junto a muchas personas migrantes refugiadas en los diferentes ribucones en los que está el SJM. Me gustaría que pensaras a lo mejor en dos o tres ejemplos de personas, de familias que se han acercado al SJM y a los cuales después de estos seis años o en algún momento has visto cómo el sentido de sus vidas va teniendo mayor claridad, más luz o ellos mismos puedan ir verbalizando. Bueno, sí, es como vos decís, son muchos, son un periodo de tiempo, digamos, seis años, es mucho para conocer muchísimas personas. Entonces, tengo muchas historias que te podría contar. A ver, tal vez, tal vez, sobre el tema del sentido más explícitamente, la migración pone en jaque muchas dinámicas que uno tal vez no veía o no quería ver de su vida cotidiana porque nos ponen en una situación de tanta vulnerabilidad que empiezan a verse dinámicas que tal vez ya venían hace tiempo pero que ahora se tensan o se ponen mucho más dramáticas y hablo, por ejemplo, situaciones familiares o de pareja. En el sentido mucha, sí, sobre todo en un caso en particular de una mujer que fue haciendo un recorrido de tomar conciencia de su valor como mujer ante la situación con su pareja que la violentaba constante y un poco también esa mirada era sostenida por su cultura, su país de origen e incluso hasta de su propia familia. Entonces, al migrar vamos a poner que se llama Estela pero no es un nombre verdadero pero Estela va haciendo un camino que a mí me sorprendió muy valiente, muy valiente de comenzar a tomar esto como te digo conciencia de su valor no solo como mujer o sea, ciertamente pero lo más básico como persona y en ese sentido ir aprendiendo a hablar el idioma porque ella era de una nacionalidad con otro idioma de ir también animándose a quitarse algunas dinámicas de ropa que digamos que ella comenzó a ver que en la Argentina no era común que las mujeres se vistieran así y empezó a animarse a experimentar eso con toda esta tensión que se generaba con su pareja bueno, finalmente ella decide tomar su propio rumbo con sus hijos y termina separándose de esta pareja con mucho sacrificio porque bueno, eso hubiera sido impensado en su país de origen. esta mujer ahora tiene el que trabaja para de ser una persona que dependía absolutamente de su marido que hacía todo lo que su marido le decía y que cuando no lo hacía le golpeaba ahora pasa a ser una mujer muy independiente que vive sola en un departamento en Buenos Aires con sus hijos y trabaja en un negocio de cocina árabe y verla a ella cómo fue cambiando su sonrisa su rostro su mirada su confianza bueno, dije hemos sido testigos de una evolución vital como de una orba a una mariposa hemos sido testigos del nacimiento de una mariposa de algo bellísimo también esa es una anécdota muy fuerte sobre esto de la búsqueda de sentido y la migración muchas gracias no sé si te viene a la cabeza alguna totalidad o alguna persona más bueno también otra que se me viene una pareja que venía migrando desde Venezuela pasando por muchos países y quedaron atrapados en un cierre de frontera entre Perú y Chile y en esa y y ella estaba embarazada de unos cuatro meses o cinco ella tenía su guardia y era un era un embarazo delicado porque ella no podía tener hijos en teoría y fue durante la ruta migratoria que quedaba embarazada entonces era era un embarazo delicado y ellos estaban teniendo asistencia a través de un médico online que estaba en Venezuela y ellos quedan sin trabajo sin dinero en la frontera bueno con muy poco dinero en la frontera con Chile cerrada eso es eso es digamos se generan campamentos la gente vive entre la ciudad y la frontera en un lugar muy inhóspito o desértico donde a veces las autoridades las asisten pero sobre todo son organizaciones como el servicio de visitas migrantes de Chile o de Perú quienes asisten con alimento con líquido pero bueno es una situación muy precaria y ellos deciden ir hacia Argentina y ellos cuentan que en un momento se ponen a rezar y le piden la bendición a Dios para que los cuide en este camino y para que cuide a su bebé entonces ellos después de hacer esta oración dicen que se tienen una confianza tan grande que ellos sabían que no iba a pasarle nada más ni a ellos ni al bebé y entonces empiezan el camino van caminando ya va descansando en las sombras que encuentra compran un tiquete de ómnibus con lo poco que tenían y llegan a la frontera con Bolivia ahí hacen el camino la cruzan caminando luego él va a hacer algunas ventas de cositas que tenía y junta para comprar el ómnibus que va hacia Buenos Aires bueno finalmente me acuerdo el día que llegan a la oficina del servicio jesuita migrante y lleva una mujer embarazada con su esposo y no tenían lugar donde estar y yo dije esto es el evangelio en estado puro en la sagrada familia y esos fueron los primeros que nosotros alojamos en el refugio de Eroarú de un que bonito Julio ser testigo o ser testigo de tanta cosa buena tanto encuentro sentido también pues en situaciones tan vamos a decir tan vulnerables pero tan vitales de cada uno de nosotros si por ahí contarles que Adrián que es el bebé que está por venir ya está por comenzar su primer grado de escuela siempre decimos y yo creo que también desde nuestra tradición que la hospitalidad el encuentro transforma a las personas y un bebé cuando nace o cuando crece se va haciendo persona en la medida que se va relacionando que va sintiendo al otro a los otros primero a sus papás luego a sus compañeros a sus hermanos a la sociedad uno se va va generando o va a crear su identidad en la medida que se relaciona con los demás algo en dado sentido creo que estos encuentros de los que nos has hablado ahora Julio y de muchos otros también te han impactado a ti como persona y también en la búsqueda del sentido de tu vida porque como decías al inicio no somos procesos cerrados o estamos sino nuestra vida nuestra identidad nuestra misión yo también me atrevería decir nuestra vocación se va recreando en los encuentros que nos transforma hablamos Julio un poco de ti de por qué un día decidiste dedicarte a esto a esta ambición no me vale decir porque me lo dijo mi superior sino cuéntanos un poquito más qué te trazo aquí y cómo estos encuentros han cambiado tu vida bueno son digamos son para mí son misterios que no terminan de poder explicarse por eso me resulta un poco difícil pero quizá puedo explicar un poco el itinerario y ahí ir viendo que fueron distintas experiencias las que fueron generando a mí una suerte de llamado que es el misterio no sé cómo explicarlo pero yo era estudiante jesuita te quiero decir todavía no era sacerdote pero ya era jesuita y trabajaba en un barrio en la periferia de Buenos Aires donde había muchísima muchísima necesidad era un barrio muy muy humilde lo es todavía mejoró un poco pero sigue siendo en la mitad por lo menos y yo colaboraba con Caritas Caritas lo que hacían era entregar alimentos ropa pero también tenían algo muy bueno esas señoras que era nosotros me decían vamos a visitar a la familia queremos ir ver dónde están cómo viven y qué cosas podemos hablar y además también se hacían más cercanas eran mujeres que también muchas de ellas habían pasado por situaciones sumamente de necesidad muy difíciles entonces sabían de lo que hablaban yo por esas mujeres aprendí mucho y entre eso aprendí a visitar esta familia y muchas de estas familias eran paraguadas eran bolivianas peruanas y comenzar y comenzar a compartir esas historias que no solamente era una necesidad de cuestiones materiales que era urgente pero también una suerte de dolor por el desarraigo también una soledad por no encontrar a veces esta esta red que nos contiene que puede ser nuestra familia nuestros amigos nuestras las personas que tenemos en nuestros países en lugares donde crecen entonces en ese sentido fui descubriendo ellas me fueron abriendo una puerta en la cual yo fui aprendiendo muchísimo sobre bueno qué es lo importante en la vida y luego me pasó que comencé a trabajar con el servicio de ejército emigrante mejor dicho el servicio que está refugiado en Colombia esa fue otra otra experiencia porque eran refugiados desplazados con historias no solamente de desarraigo sino de muchísima violencia y muerte que al principio me quedaba como espantado y no sabía cómo seguir las conversaciones o las entrevistas pero bueno con el tipo las mismas las personas me fueron enseñando cómo 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 conversar cómo acompañar cómo estar con ellas y en el fondo me enseñaron también a mí como lidiar con mis propias heridas y desarraigo que todo el mundo tiene quizás uno podría ver la vida desde una perspectiva también de migración uno va migrando de una etapa a otra de la vida pero también va migrando de vínculos de relaciones también va teniendo que despedirse de cosas y de cargas y de a veces de tener que aprender a cerrar heridas y yo creo que en eso las personas que viven estas situaciones de inmigración o refugio son un testimonio vivo de lo que todos nosotros migramos en nuestro interior y en el fondo es una dinámica espiritual quizás eso es lo que a mí me fue llevando e invitando a descubrir un mundo que a mí por lo menos personalmente me dice mucho sobre sobre mí mismo sobre mi propio caminar sobre mi historia y también me invito a un horizonte de muchísima esperanza porque cuando uno de estas situaciones y condiciones y de repente la fuerza y la esperanza que muchas veces está consolidada en sus hijos su familia en salir adelante a mí me hace ver la vida de otra modo lo que hice en esta última parte de la conversación parecía la palabra esperanza una esperanza que nos habla a veces de un futuro que nos habla también de un proyecto abierto que nos habla de algo que que esperamos con ilusión y creo que lo que aparece también en tu vida Julio es un camino y un como un peregrinar y un vamos a decir un reano en el trabajo en el contacto con las personas migrantes refugiados que nos vais a acercar a los sendidos y están migrantes y que ya son parte de tu vida o de tu proyecto vital de tu vocación hay algo que me gustaría preguntarte también desde el contexto que tú vives me imagino que sin entrar en detalles el servicio que soy también antes hoy y hace unos años y dentro de los que vienen tendrán muchas cosas ilusiones por donde caminar también abundante en retos y lo sabemos cuando uno está de la mano de personas más vulnerables pues vienen muchísimas alegrías mucha esperanza pero bueno pues también vienen retos vitales si tú tuvieras que escribir la carta a los reyes manos decimos así en España que algo que tú crees que pues que necesitan ir la gente con la que camináis el servicio de los migrantes por dónde lo escribirías qué que restitulos debería por ejemplo esa carta a los reyes manos bueno creo que creo que pediría a los reyes magos la capacidad de siempre dejarnos enseñar porque a veces es un trabajo tan duro y a veces también necesita una sistematización que uno puede o es fácil cerrarse al dolor porque algo que uno lo ve cotidianamente entonces alejarse de ese aprendizaje que básicamente es no sos tu herida no sos tu dolor sos la esperanza de la que estás amado y en ese sentido una manera de acercarse para mí como religioso y creyente al evangelio es una puerta al evangelio el evangelio tiene muchas puertas esta es una de la esperanza que te enseña la persona imaginante entonces poder primero pedir que nunca dejemos de ver esa esperanza que siempre estemos viertos de eso que nos movilice porque una manera de conocer a Dios lo segundo es tener las palabras y las acciones que ayuden a las personas a sostener esa esperanza que podamos tener esa capacidad de sostener esa esperanza en nosotros y tal vez la tercera es que las personas que proyectan y que se animan a hacer esta o la necesidad de tener que salir y su proyecto que Dios las bendiga a todas que sea a través del SJM o de cualquier otra organización incluso solitos pero que logren que logren la bendición de tener una vida buena Muchísimas gracias Julio yo creo que nos has ayudado con con tu testimonio con el trazo que el SJM viene desarrollando en Argentina o Uruguay con bueno esa misión encomendada también de los jesuitas o de las familias de Hacienda a tanta gente a ver un futuro o a intentar caminar ¿no? para encontrar ese futuro con esperanza junto a las personas migrantes y refugiados le queremos agradecer y especialmente desde aquí desde Tendiendo Puentes y también pedirte ¿no? si tuvieras tienes algún mensaje final que le quisieras dar a nuestros oyentes aunque este es verdad que pues las tres claves las tres cartas a la Bella nos dan muchas pistas ¿no? pero no sé ¿te quedas con alguna con alguna cosa que te gustaría decir y que no te haya preguntado? no ha sido una entrevista muy linda te agradezco muchísimo Alberto y en ese agradecimiento también agradecer tu hospitalidad que en algún momento lo escribí por ahí que sos un maestro de la hospitalidad tanto en los libros como en la vida y eso me enseña mucho y yo creo que hay una clave para para dar este trabajo pero no solo sino también para la vida que es recibir la vida tanto de uno como viene como la de los hermanos y en esa clave de hospitalidad así que muchas gracias muchísimas gracias Julia tendiendo puentes un espacio de diálogo convivencia y diversidad chau Gracias por ver el video.